Kiko Rivera y Jessica Bueno se han visto las caras en los juzgados de familia de San Sebastián, donde se dirime la custodia de su hijo. Kiko, que acudió acompañado por su novia Irene, ha solicitado la custodia compartida para pasar más tiempo junto al pequeño Francisco. Mientras Jessica, que acudía junto a su novio J. Peleteiro, pelea para que sea para ella. A la salida y con cara de pocos amigos, esto es lo que nos decía. Ambas partes han llegado por lo menos a un acuerdo. El de confidencialidad para que no trascienda el dictamen del juez por el bien del niño.